La describen como polifacética, vital, con un extraordinario carisma y una fiel defensora de las mujeres. Las condiciones tienen que ser iguales para los hombres y para las mujeres. Carmen Alborch ha fallecido hoy a los 70 años después de dos luchando contra el cáncer. Reconocida siempre como activista de la modernidad valenciana, Alborch fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno. El IVAM presenta también, como siempre, sus colecciones permanentes. Felipe González la fichó como ministra de Cultura en su última legislatura. Prometo por mi conciencia y honor. El pasado 9 de octubre asistía a su último acto público. Recibió la mayor condecoración valenciana, la alta distinción de la Generalitat. Sin dejar su carácter desenfadado, volvió a defender sus ideas. El feminismo, como ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. La noticia ha conmocionado al Partido Socialista. Susana Díaz y Pedro Sánchez han resaltado su lucha y pasión por la cultura. Una feminista pionera, una mujer de principios, defensor a ultranza de nuestra cultura. Nos queda su ejemplo de lucha. En el Congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha tenido palabras para ella, pero la voz del ministro Ávalo se ha roto al intentar pronunciar su nombre. Los restos de Carmen Alborch permanecen en el Tanatorio de Valencia y mañana será incinerada.